¡Hola chicos! ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar cómo hacer esta blusa de moda muy bonita. Chicos, es la blusa más fácil, así que vamos a comenzar. Yo decidí hacer dos blusas iguales pero de diferente tela y de diferentes colores, así que agarré esta azul y esta amarillita. Vamos a empezar a doblar nuestra tela por la parte de atrás y vamos a cortar un rectángulo. Más o menos tiene que medir lo mismo que tus hombros y un poquito más y depende de lo largo que lo quieras. Realmente tú decides aquí las medidas de tu tela. Y después vamos a cortar el cuello en B, lo único que tienes que hacer es doblarlo por la mitad y ya hacer un triangulito como estos de aquí. Y listo, ya quedó nuestra camisa amarillita y nuestra azul y así es como se ve. Ahora vas a coser de aquí a esta punta y del otro lado vamos a cerrar nuestra camisa y acuérdense de trabajar con la tela al revés. Ahora vas a agarrar un pedazo de tela y vas a coser al revés un pedacito de hilo así de esta manera, no sé cómo explicarlo, pero ustedes pueden ver. Y ya después que lo cosan lo van a recortar y con un alfiler van a meter su alfilercito por dentro del tubito, no sé cómo decirle, para voltear nuestra telita. Recuerden de dejarlo medio ancho para que sea fácil de voltearlo. Ahora voy a agarrar ese hilito que hice y voy a colocarlo en la parte de arriba donde van los hombros. Esto es para que no se resbale la blusa porque es media escotada. Y voy a poner dos aquí en la parte de enfrente del pecho. Ahora vas a coser estos seis puntos. Yo como soy muy floja, decidí ponerle pegamento. Ustedes pueden usar pegamento si quieren o coser la mano. Y asegúrense de pegar esto por la parte de atrás de su camisa. Y listo chicos, así quedan nuestras blusas. Están súper divinas. Me encantaron bastante las dos. No tuve que coser la bastilla, pero si tú quieres coser la bastilla, adelante. Si te gustó este video, no se te olvide de darle like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos. Ah, y no se les olvide ver estos videitos de aquí. Los quiero. Hasta luego.